Es impensable poder hablar de un tema como la despoblación sin el compromiso del conjunto de las instituciones públicas. Es necesario afrontarlo desde la determinación y por lo tanto un pacto de Estado es fundamental. Se trata de hablar de sanidad, de educación, de infraestructura, de nuevas tecnologías, de servicios básicos y fundamentales. Yo creo que una de las prioridades es el crecimiento. Y cuando se produce el crecimiento, se garantiza el estado de bienestar. Y cuando se produce el crecimiento económico, cuestiones como la sanidad, la educación, esa necesaria ley del campo para marcar un marco normativo sobre el que se tenga que funcionar, pues a partir de ahí son posibles. No podemos estar pensando que las cosas se hacen sin crecimiento económico. La base fundamental es el crecimiento económico. La sanidad es el gran fracaso del gobierno actual. Todo se ha focalizado en los hospitales del clínico y del CERVEZ y se ha desatendido el resto de lo que es la comunidad autónoma. Hay que hablar también de una buena coordinación entre la atención primaria, la atención hospitalaria. Hay que hablar más con los profesionales, porque la sanidad, porque la salud es lo más importante en esta vida. Si la economía empieza a ir bien y se suben un poquito los salarios y se bajan los impuestos, lo que ocurre es que hay una mayor bolsa de disposición. Cuando se consume más, también se paga más IVA. Y por lo tanto, por el conjunto de esas situaciones, hay más ingresos para los diferentes conjuntos de las administraciones por la participación en los tributos del Estado. Somos la segunda comunidad con menos atractivo fiscal de todo el país y somos la segunda comunidad donde las clases medias soportan mayor carga fiscal. Nosotros proponemos bonificar el 99%. No podemos suprimir como comunidad autónoma sucesiones, donaciones. Hemos hablado también de la modificación del impuesto de la renta de las personas físicas en los tramos más bajos, que somos los que más pagamos de España. La izquierda se pone de acuerdo en una cosa, en el gasto y en el ingreso. Yo estoy esperanzado en que el centro-derecha en España gane las elecciones y pueda gobernar. Lo contrario es Sánchez con Torra, con Puigdemont y con Bildu. Y yo estoy muy lesionado con la posibilidad de afrontar, de ganar y de poder gobernar y hacer un proyecto para Aragón y para el conjunto de los aragoneses sólido, fuerte despropiaridad y de igualdad para todos. Estoy ilusionado en que el Partido Popular gane y me voy a dejar la vida porque eso sea así.